Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que resumiremos alguna de las obras más importantes de la literatura, así como alguna de mis favoritas. Si bien en el pasado hemos hecho un montón de obras de la literatura española y algunas de la latinoamericana, hoy le va a tocar el turno a uno de los clásicos internacionales, El guardián entre el centeno, de J. de Salinger. Conviene recalcar que estos vídeos están hechos con la finalidad de que si tenéis algún examen o si tenéis que realizar algún trabajo y queréis recapitular alguno de los hechos principales de la obra que nos podáis acordar, para que os sirva como repaso, resumen de cada uno de los capítulos del libro. Pero si tenéis un examen y no os lo habéis leído, el riesgo de sacar menor nota es mayor porque están hechos con la finalidad de que podáis repasar. Aún así, yo creo que para aprobar os vale. Y bueno, sin más preámbulo, no olvidéis suscribíos que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Si tenéis alguna sugerencia me la ponéis en los comentarios y vamos con el vídeo de hoy. Capítulo 1. Holden Caulfield escribe su historia desde una casa de reposo a la que ha sido enviado para terapia. Se niega a hablar sobre sus primeros años de vida y solo menciona que su hermano, D.B., es un escritor de Hollywood. Él insinúa que está amargado porque su hermano se ha vendido a Hollywood, abandonando una carrera en la literatura seria por la riqueza y la fama del cine. Luego comienza a contar la historia de su colapso, comenzando con su partida en Pensy Prep, una escuela a la que asistió en Agerstown, Pensilvania. La carrera de Holden en Pensy Prep está afectada por su negativa a aplicarse y después de suspender cuatro de sus cinco materias, que solamente aprobó inglés, se le prohibió regresar a la escuela después del trimestre de otoño. El sábado, antes de que comenzaran las vacaciones de Navidad, Holden se acuesta en Thompson Hill con vista al campo de fútbol, donde Pensy juega su partido anual contra Saxon Hall. Holden no tiene ningún interés en el juego y no había planeado verlo en absoluto. Holden odia la escuela, pero quiere despedirse. Recuerda con cariño jugar al fútbol con sus amigos. Holden se aleja del juego para despedirse del señor Spencer, un ex profesor de historia que es muy mayor y está enfermo de gripe. Corre a la casa de su ya ex profesor, pero como fuma mucho tiene que detenerse para recuperar el aliento en la puerta principal. Allí, la esposa de Spencer le saluda afectuosamente y él entra a ver a su maestro. Capítulo segundo. Holden saluda al señor Spencer y a su esposa de una manera que sugiere que les quiere mucho. Se siente desanimado por la condición bastante decrépita de su maestro, pero parece respetarlo. En su habitación de enfermo, Spencer intenta sermonear a Holden sobre sus fracasos académicos. Confirma la afirmación del director de Pensy de que la vida es un juego y le dice a Holden que debe aprender a jugar según las reglas establecidas. Aunque Spencer claramente siente afecto por Holden, le recuerda por qué le suspendió e incluso le obliga a escuchar el terrible ensayo que entregó sobre los antiguos egipcios. Finalmente, Spencer intenta convencer a Holden de que piense en su futuro. No queriendo ser sermoneado, Holden interrumpe a Spencer y se va regresando a su dormitorio antes de la cena. Capítulo tercero. En su habitación, Holden se sienta y lee mientras lleva puesto su nuevo sombrero de caza, que es una gorra roja extravagante con una a la larga puntiaguda y orejeras. Es interrumpido por Hackley, un estudiante con granos que vive al lado. Según Holden, Hackley es un compañero de clase sumamente irritante que constantemente interrumpe en la sala exhibiendo hábitos personales muy desagradables y de falta de higiene. Y siempre actúa como si estuviera haciendo un favor a los demás al pasar tiempo con ellos. Hackley no parece tener muchos amigos. Evita que Holden lea dando vueltas por la habitación y molestando con sus preguntas estúpidas. Hackley agrava aún más a Holden cortándose las uñas en el suelo a pesar de las repetidas veces que Holden le dijo que no lo hiciera. Se niega a aceptar las insinuaciones de Holden de que debería irse. Cuando entra el apuesto y popular compañero de habitación de Holden, Strathlater, Hackley, que lo odia, regresa rápidamente a su propia habitación. Strathlater menciona que tiene una cita esperándolo pero que quiere afeitarse primero para estar guapo para ella. Capítulo 4. Holden se va al baño con Strathlater y habla con él mientras se afeita. Holden contrasta los hábitos personales de Strathlater con los de Hackley. Mientras que Hackley es feo y tiene una mala higiene dental, Strathlater es aparentemente atractivo, pero no mantiene limpia su maquinilla de afeitar u otros artículos del tocador. Decide que si bien Hackley es un vago obvio, Strathlater es un vago secreto. Los dos bromean, luego Strathlater le pide a Holden que escriba un ensayo de inglés para él porque su cita no le dejará tiempo para hacerlo él solo. Holden pregunta sobre la cita y se entera de que Strathlater va a tener una cica con la que Holden tenía un romance, bueno, con la que a Holden le gustaba. Se llama Jane Gallagher. Es evidente que Holden tiene fuertes sentimientos por Jane y a Holden le gusta que Strathlater, uno de los pocos chicos con experiencia sexual en Pensy, lleve a Jane a una cita, o sea, no le gusta, le disgusta bastante además, además que siente muchísimos ceros hacia él. Quiere saludarla mientras ella espera a Strathlater, pero decide que no está de humor. Antes de irse a su cita, Strathlater toma prestada la chaqueta de Holden. Después de que Strathlater se vaya, Holden es atormentado por pensamientos sobre Jane y este, como que están juntos, como que están manteniendo relaciones y esto le hace irritarse aún más. Ackley interrumpe de nuevo y se sienta en la habitación de Holden, explotándose granos hasta la hora de la cena. Capítulo 5 Después de una cena de carne seca y poco apetitosa en el comedor, Holden se mete en una pelea de bolas de nieve con algunos de los otros chicos. Él y su amigo, Mal Brossard, deciden tomar un autobús hasta Agerstown para ver una película, aunque Holden odia las películas y Holden convence a Mal de dejar que Ackley les acompañe. Resulta que Ackley y Brossard ya vieron la película, por lo que el trío simplemente come unas hamburguesas, juega un poco al pinball y regresa a Pansy. Después de la excursión, Mal va a jugar a las cartas y Ackley se sienta en la cama de Holden, exprimiéndose granos e inventando historias sobre una chica con la que dice haber tenido sexo el verano anterior. Holden finalmente consigue que se vaya al comenzar a trabajar en la tarea de inglés para Strathlater. Strathlater le había dicho que se suponía que tenía que describir algo simple, como una habitación, una casa o algo extremadamente sencillo. Pero Holden no puede pensar en nada que decir sobre una casa o una habitación, por lo que escribe sobre un guante de béisbol en el que su hermano Ali solía copiar poemas con tinta verde. Esto es un punto muy importante en la obra, ya que se introduce el hermano del protagonista, Ali, que años antes murió de leucemia. Aunque era dos años más joven que Holden, Holden decía que Ali era el miembro más inteligente de su familia. También dice que Ali era un niño extremadamente inteligente e inocente también. Holden claramente también siente fuertemente su pérdida. Da una breve descripción de Ali como era, con su brillante pelo rojo. También cuenta que la noche que Ali murió, durmió en el garaje y rompió todas las ventanas con sus propias manos. Después de terminar la tarea de su compañero, mira por la ventana y escucha a Ackley roncar en la habitación contigua. Capítulo 6 Al llegar de su cita, Strathlater irrumpe en la habitación, lee la composición de Holden y se molesta, afirmando que no tiene nada que ver con la tarea que le fue asignada y que no es de extrañar que a Holden le vayan a expulsar. Holden rompe la composición y la tira con rabia. Después fuma un cigarrillo en la habitación solo por amolestar a su compañero. La tensión entre los dos aumenta cuando Holden le pregunta sobre su cita con Jane. Cuando este se niega a decirle a Holden cualquiera de los detalles, Holden lo ataca, pero Strathlater lo inmoviliza e intenta que se calme. Holden insulta implacablemente a Strathlater volviéndole loco hasta que golpea a Holden y le hace sangrar la nariz. Este se preocupa de que haya lastimado a Holden y se meta en problemas, así que Holden le insulta un poco más y Strathlater finalmente sale de la habitación. Holden se levanta y entra en la habitación de Ackley con el rostro cubierto de sangre. Pítulo 7. Holden habla un rato con Ackley, luego intenta quedarse dormido en la cama que pertenece al compañero de cuarto de Ackley que está fuera el fin de semana. Pero no puede dejar de imaginarse a Jane jugando con Strathlater y le cuesta conciliar el sueño. Despierta a Ackley y le habla con él un poco más, preguntándole si podría huir y unirse a un monasterio sin ser católico. Ackley está molesto por la conversación ya que quiere dormir y Holden está molesto por la falsedad de Ackley por lo que se va. Afuera, en el pasillo del dormitorio, decide que se irá a Nueva York esa noche en lugar de esperar hasta el miércoles. Después de pasar unos días allí en secreto, esperará que sus padres hayan asimilado la noticia de su expulsión antes de regresar a casa. Hace las maletas, se pone el sombrero de caza y comienza a llorar. Mientras se dirige al pasillo grita que durman bien, idiotas, a los chicos de su piso antes de salir para dejar Pensy para siempre. Capítulo 8 Holden camina hasta la estación de tren y toma un tren que llega esta tarde a Nueva York. En Trenton, una atractiva mujer mayor se sube y se sienta a su lado. Resulta ser la madre de su compañero de clase, Ernest Morrow, y que no le cae muy bien a Holden, pero le dice a su madre mentiras extravagantes sobre él, alegando que es el chico más popular del campus y que habría sido elegido presidente de la clase si hubiera dejado que los otros chicos le nominaran. Holden le dice que su propio nombre es Rodolf Smith y que en realidad es el nombre del conserje de la escuela. Cuando ella le pregunta que por qué se va tan temprano de Pensy, Holden le cuenta que regresará a Nueva York para una operación de tumor cerebral. Capítulo 9 En Penn Station, Holden quiere llamar a alguien pero no puede pensar en nadie en quien llamar. Su hermano de B está en Hollywood, su hermana Phoebe es joven y probablemente esté dormida. No tiene ganas de llamar a Jane Gallagher y otra niña, Sally Hayes, que tiene una madre que lo odia, entonces prefiere no arriesgar, no hacer esa llamada. Entonces Holden toma un taxi hasta el Hotel Edmont. En su habitación de Edmont mira a través del patio del hotel hacia las ventanas iluminadas del otro lado y descubre una variedad de actos extraños que tienen lugar. En uno un hombre se viste con ropa de mujer y en otra habitación un hombre y una mujer se turnan para escupir sus bebidas en la cara del otro. Holden comienza a excitarse por lo que llama a Faith Cavendish, una chica promiscua que le recomendó a un chico que conoció en una fiesta e intenta tener una cita con ella. Ella se niega alegando que necesita su sueño reparador. Ella se ofrece para reunirse con él al día siguiente, pero él no quiere esperar tanto y cuelga sin concretar una cita. Capítulo 10 Aún sintiéndose inquieto, Holden se cambia de camisa y baja al club nocturno de Edmont. Antes de salir de su habitación, vuelve a pensar en llamar a su hermana pequeña Phoebe. Da una descripción de su personaje que es notablemente similar a la descripción que dio de Ali en la descripción del capítulo 5. Como Ali, ella tenía el pelo rojo y es usualmente inteligente para su edad. Aprecia el humor y la inteligencia de Phoebe y menciona que escribe historias de ficción interminables que presentan a un personaje llamado Hazel Weatherfield. Según Holden, el único defecto de Phoebe es que quizás sea demasiado emocional. En el club, Holden se sienta en una mesa e intenta pedir un cóctel. Explica que debido a su altura y sus canas, a menudo puede pedir alcohol, pero en este caso el camarero se niega a servirle. Coquetea y baila con tres mujeres que están de visita en Seattle. Desde Seattle, perdona, no en Seattle, están en Nueva York. No están interesadas en él al ser tan joven. Después de tolerarlo por un tiempo, comienzan a reírse de él. También lo deprimen al estar obsesionados con estrella de cine como Gary Cooper. Cuando Holden le miente a una de ellas diciendo haberle visto a este actor, a Gary Cooper, les cuenta a las otras personas que están con ellos que este chico conoce a Gary Cooper. Holden paga sus bebidas y luego abandona el club. Capítulo 11. Mientras camina hacia el vestíbulo, Holden recuerda a Jane. Las casas de verano de sus familias en Maine estaban una al lado de la otra y él la conoció después de que su madre se enfrentara a su madre por un perro que frecuentemente hacía sus necesidades en el césped de los Caulfields. Holden y Jane se hicieron cercanos. Jane fue la única persona a la que Holden le mostró el guante de béisbol de Ali. Un día, el padrastro alcohólico de Jane salió al porche donde Holden y Jane jugaban a las damas y le pidieron cigarrillos a Jane. Jane se negó a responderle y cuando se fuese echó a llorar. Holden la abrazó y le besó en la cara y después la estuvo consolando durante un largo rato. Solían tomarse de la mano constantemente. Cuando tomaba la mano de Jane, Holden recuerda que se sentía feliz. Y este pensamiento hace que Holden se siente repentinamente molesto y regrese a su habitación. Se da cuenta de que las luces de las habitaciones de los pervertidos están apagadas. Todavía está completamente despierto, así que de irse al cuarto vuelve a bajar las escaleras y toma otro taxi. Capítulo 12 Holden toma un taxi hasta un club nocturno de Greenwich Village llamado Ernest, un lugar en el que solía frecuentar con su hermano de B. Su taxista se llama Horwitz y Holden le toma simpatía, pero cuando Holden intenta preguntarle sobre los patos en la laguna de Central Park, el taxista se enfada inesperadamente. Cuando llega, Holden escucha a alguien tocar el piano, pero no se impresiona. Toma una mesa, bebe whisky con soda y escucha las conversaciones de su alrededor, que encuentra deprimentes y falsas. Se encuentra con una chica desagradable llamada Lennie Simmons con quien debe solía salir y se ve obligado a dejar el club nocturno para alejarse de ella. Capítulo 13 Sintiéndose como un cobarde, Holden camina desde la discoteca de regreso al hotel. En el camino piensa en sus guantes que fueron robados en Pensy. Imagina un elaborado enfrentamiento con el ladrón desconocido, pero reconoce que es un cobarde de corazón, temeroso de la violencia y el enfrentamiento. Cuando llega al hotel toma el ascensor hasta su habitación. El ascensorista se ofrece enviarle a una prostituta por 5 dólares y Holden, deprimido y nervioso, acepta. Mientras espera en su habitación vuelve a pensar en su cobardía porque siente que su falta de valentía le ha impedido acostarse alguna vez con alguna mujer. Holden cree que las mujeres quieren un hombre que afirme el poder y el control. Mientras Kabila llega a la prostituta Sonny. Ella es una chica joven y cínica con una voz aguda. Holden se pone especialmente nervioso cuando se quita el vestido y ella se sienta en su regazo e intenta seducirlo. Pero él está extremadamente nervioso y le dice que no puede tener relaciones sexuales porque se está recuperando de una operación. Finalmente le paga los 5 dólares que le debe y le pide que se vaya. Ella afirma que el precio es 10, pero él se niega a pagarle más y ella se marcha enfadada. Capítulo 14 Holden se sienta en su habitación de hotel y fuma un rato. Recuerda un incidente poco antes de la muerte de Ali cuando le excluyó de un juego de pistolas de aire comprimido. Todavía se siente culpable por haberle dejado fuera. Finalmente se va a la cama. Tiene ganas de rezar, pero su disgusto por la religión organizada se lo impide. De repente alguien llama a su puerta. En pijama Holden abre la puerta para enfrentarse al corpulento ascensorista Maurice que ha regresado para coger los 5 dólares que le exigía la prostituta. Holden al negarse Maurice enfada y lo inmoviliza contra una pared mientras Sony saca el dinero de su cartera. Holden comienza a insultarlo y Maurice golpea a Holden en el estómago y lo deja tirado en el suelo. Holden se imagina a sí mismo como un personaje de película vengándose de Maurice pero finalmente logra meterse en la cama y dormir. Capítulo 15 A la mañana siguiente Holden llama a Sally Hayes y se cita con ella para esa misma tarde. Sale del hotel y deja sus maletas en un casillero en la estación Grand Central. Le preocupa perder su dinero y menciona que su padre con frecuencia se enfada cuando Holden pierde cosas. También describe un poco a su madre señalando que ella no se ha sentido muy sana desde que murió su hermano Ali. A Holden le preocupa la noticia de su expulsión, aflija especialmente a su frágil madre por la que parece preocuparse mucho. Holden va a desayunar a un pequeño bar de sándwiches donde conoce a dos monjas que se mudan a Manhattan para enseñar en una escuela. Holden piensa en el mundo superficial impulsado por el dinero de la escuela que acaba de abandonar. Luego habla con una de las monjas sobre Romeo y Julieta. A pesar de su anterior expresión de disgusto por la religión organizada, les obliga a aceptar 10 dólares como contribución caritativa. Después de que se fueran, aunque se da cuenta de que necesita dinero para su cita con Sally, comienza a arrepentirse de haberle dado 10 dólares. Concluye que el dinero siempre deprime a todas las personas. Capítulo 16. Después del desayuno, Holden sale a caminar. Piensa en el desinterés de las monjas y no puede imaginar a nadie que conozca siendo tan generoso como él mismo. Se dirige a Broadway para comprar un disco llamado Little Sherry Beans para Phoebe, su hermana. Le gusta el disco porque aunque es para niños lo canta un cantante de blues negro que lo hace sonar obsceno. Piensa en Phoebe, a quien considera una chica maravillosa porque aunque solo tiene 10 años, siempre entiende lo que Holden quiere decir cuando habla con ella. Ve a un niño inconsciente caminando por la calle cantando. La inocencia de la escena lo anima y decide llamar a Jane, aunque cuelga cuando su madre atiende el teléfono. En preparación para su cita con Sally, compra entradas para el teatro para un espectáculo llamado I Know My Love, protagonizado por los Lund. Holden quiere ver a Phoebe y va a buscarla al parque porque recuerda que ella suele patinar allí los domingos. Conoce a una chica que conoce a Phoebe. Al principio, ella le dice que su hermana está en un viaje al Museo de Historia Natural. Pero luego recuerda que el viaje fue el día anterior. Sin embargo, Holden camina hacia el museo recordando sus propios viajes escolares. Se centra en la forma en que la vida está congelada en las exhibiciones del museo. Modelos de esquimales e indios se paran como si estuvieran petrificados. Y pájaros cuelgan del techo, aparentemente en pleno vuelo. Comenta que cada vez que iba al museo sentía que había cambiado, mientras que el museo se había quedado exactamente igual. Capítulo 17. A las dos en punto, Holden se va a encontrar con Sally en el Hotel Biltmore. Ella llega tarde pero se ve muy atractiva, por lo que inmediatamente Holden perdona su tardanza. En el taxi de camino al teatro comienzan a besarse. En la obra, los actores molestan mucho a Holden porque, como el pianista anterior, en el capítulo 7, son casi demasiado buenos en lo que hacen y parecen llenos de sí mismos. Durante el intermedio, Sally irrita Holden coqueteando con un chico pretencioso de Andover, otra escuela preparatoria. Pero él acepta llevarla a patinar sobre hielo en Radio Sessie, después del espectáculo. Mientras patina, Holden especula que Sally solo quería ir a patinar sobre hielo para poder usar su falda corta y mostrar su lindo trasero. Pero admite que lo encuentra atractivo. Cuando se toma en un descanso y se sienta en el interior, Holden comienza a despotricar contra el mundo. Oscilando entre gritos y tonos bajos, se queja de todos los farsantes en sus escuelas preparatorias y en la sociedad de Nueva York, y habla de lo alienado que se sienta. Se vuelve aún más loco e impetuoso y dice que él y Sally deberían huir juntos y escapar de la sociedad viviendo solos en una cabaña. Cuando ella le señala que sus sueños son ridículos, se pone cada vez más agitada. La pelea crece hasta que Holden llama a Sally un dolor real en el trasero, un dolor de huevos, como podríamos decir en el español de España. Y ella comienza a llorar, le parece un comentario muy rudo por parte de Holden. Y Holden comienza a disculparse, pero Sally está tan molesta y enojada con él que finalmente se va sin ella. Capítulo 18. Después de salir de la pista de patinaje una vez más, piensa en llamar a Jane, pero su mente comienza a divagar. Recuerda la vez que la vio en un baile con un chico que Holden pensó que era un fanfarrón. Pero Jane argumentó que el chico tenía un complejo de inferioridad. Holden dice que las chicas siempre dicen eso como excusa para salir con chicos arrogantes. Finalmente llama a Jane, pero nadie responde. Luego llama a un niño llamado Carl Luce, al que solían conocer en la escuela de Wooten. Luce acepta reunirse con él para tomarse una copa más tarde esa noche. Para matar el tiempo, Holden va a ver una película en el Radio Sessy Music Hall. El espectáculo navideño de las roquettes le parece ridículo y superficial, pero le recuerda cómo él y Ali solían amar la arcosta de radio de Radio Sessy. El hombre fue una parte minúscula e inadvertida del espectáculo, pero parecía alegrarse y enorgullecerse de lo que hacía. Después del programa comienza la película, que Holden también dice que le parecía aburrida. Cuando termina, comienza a caminar hacia el Wicker Bar, donde se supone que debe encontrarse con Luce. La película trataba sobre la guerra, así que Holden piensa en el ejército. Basado en lo que DB, su hermano, le ha dicho, Holden decide que nunca podría estar en el ejército. Preferiría ser disparado por un pelotón de fusilamiento o sentarse encima de una bomba atómica, como en aquella película, Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú. Capítulo 19. En el Wicker Bar, ubicado en el elegante Hotel Seton, Holden piensa en Luce. Luce es tres años, mayor que Holden, y ahora estudia en la Universidad de Columbia. En la escuela, Woodson, Luce solía hablarles a los niños más pequeños sobre sexo. Holden dice que encuentra a Luce divertido, a pesar de que es afeminado y falso. Cuando llega, trata a Holden con frialdad, y a Holden le molesta a él con preguntas sobre sexo. Luce niega a dejarse llevar con el tipo de discusión sexual que tuvieron en Wooten cuando iban juntos al colegio, y sugiere que Holden necesita psicoanálisis. Holden recuerda que el padre de Luce es psicoanalista, pero Luce se muestra evasivo cuando Holden le pregunta si el padre de Luce alguna vez analizó a su propio hijo. Molesto por los comentarios y preguntas juveniles de Holden, Luce se acaba marchando. Capítulo 20. Después de que su amigo se fuera, Holden se queda en un bar y se emborracha muchísimo. Se tambalea hasta la cabina telefónica y hace una incoherente llamada nocturna a Sally, enfureciendo tanto a ella como a su abuela. Luego intenta tener una cita con la cantante de salón, una atractiva mujer llamada Valencia. Cuando esto falla, lo intenta con una chica que había conocido anteriormente. Decide caminar hacia el estanque de los patos en Central Park para ver si los patos todavía estaban por allí. En el camino se enfada bastante cuando se cae y rompe el vinilo que había comprado para su hermana. Debido a que se había salpicado el agua en el cabello en un intento por recuperar su sobriedad, su cabello comienza a congelarse. En el estanque de los patos se preocupa por contraer una neumonía e imagina su funeral. Él se perdió el funeral de su hermano pequeño Ali porque estaba en el hospital cuando después de romper las ventanas del garaje con sus propias manos tenía que ir a curarse esas heridas. Recuerda haber ido a la tumba de Ali con sus padres y esto le hace disgustarse e entristecerse al recordarlo porque le inquietaba la idea de colocar flores en la hierba que cubría el estómago de los muertos. Holden comienza a hablar con Phoebe y se está quedando sin dinero por lo que decide arriesgarse a ir a casa. Espera que sus padres estén dormidos, lo que le permitirá entrar a hurtadillas, hablar con Phoebe y luego irse sin ser escuchado. Sale del parque y comienza la caminata a casa. Capítulo 21. Holden toma el ascensor hasta el apartamento de su familia. Afortunadamente para él el ascensorista habitual se ha ido y es capaz de convencer al nuevo, que no lo reconoce, de que quiere visitar a sus vecinos que viven al otro lado del pasillo. Holden se cuela en el apartamento de su familia y busca a Phoebe pero no está en su habitación. Holden se dirige de puntillas a la habitación de D.B. porque a Phoebe le gusta dormir allí cuando D.B. está en Hollywood. Encuentra a Phoebe durmiendo tranquilamente y comenta que los niños, a diferencia de los adultos, siempre se ven tranquilos cuando están dormidos. Mientras observa a Phoebe dormir, lee sus libros escolares. Ha firmado su nombre Phoebe Waterfield Caulfield, aunque su segundo nombre es Josephine. Le gusta leer las notas a los amigos, las preguntas curiosas y las anotaciones imaginativas al azar que ella ha garabateado en las páginas. Finalmente despierta a Phoebe y ella está encantada de verle. Reboza alegría, habla fervilmente de una cosa tras otra, sobre la teatro escolar que interpreta a Benedict Arnold, una película que acaba de ver, una película en la que D.B. está trabajando, un chico en la escuela que le intimida y el hecho de que sus padres están en una fiesta y no volverán a casa hasta más tarde. Pero después de su entusiasta conversación se da cuenta de que Holden está en casa dos días antes y debe haber sido expulsado de la escuela. Una y otra vez repite que su padre lo matará. Holden intenta justificar su comportamiento pero ella se niega a escuchar y se cubre la cabeza con una almohada. Holden sale de la habitación para conseguir unos cigarrillos. Capítulo 22. Holden regresa a la habitación de Phoebe y finalmente consigue que ella escuche. Él trata de explicarle por qué suspende sus clases y le cuenta todas las cosas que odia de la escuela. Ella le responde acusándole de odiar todo. Él trata de refutar su afirmación y ella lo desafía a nombrar una cosa que le gusta. Se preocupa al pensar en las monjas que conoció en el desayuno. También piensa en James Castle, un chico que conoció en una escuela que saltó por una ventana hacia su muerte mientras era atormentado por otros chicos. Él finalmente le dice que le gusta a Ali y ella le recuerda que Ali está muerto. Ella le pregunta qué quiere hacer con su vida y Holden dice que se imagina en un campo gigantesco de centeno en un acantilado lleno de niños jugando. Quiere pararse al borde del acantilado y atrapar a los niños cuando están demasiado cerca de caerse para ser el guardián entre el centeno. Phoebe señala que Holden ha escuchado mal las letras de este poema de guardián entre el centeno y que en realidad quiere decir una cosa totalmente distinta. Capítulo 23. Holden sale de la habitación de Phoebe por un momento para llamar al señor Antolini, un profesor de inglés que tenía en otra escuela. El señor Antolini se sorprende de que Holden haya sido expulsado de otra escuela y le invita a pasar la noche en su casa. Holden nos menciona que el señor Antolini fue el único maestro que se acercó al cuerpo de James Castle después de su muerte, el único que demostró valor o bondad de la situación. Holden vuelve a la habitación de Phoebe y le invita a bailar. Después de algunos números escuchan que se abre la puerta principal. Sus padres han llegado a casa después de la cena. Holden intenta alejar el presente humo del cigarrillo y sale al armario. Su madre entra para arropar a Phoebe y él se esconde hasta que ella se va. Luego le dice adiós a Phoebe haciéndole saber su plan de dejar Nueva York y mudarse al oeste solo. Ella le presta el dinero de Navidad que había estado ahorrando y él se va a casa del señor Antolini. Al salir le da a Phoebe su sombrero rojo de caza. Capítulo 24. Cuando Holden llega a casa del señor Antolini, este y su esposa acaban de terminar una cena en su exclusivo apartamento. Hay vasos y platos por todas partes y Holden puede decir que el señor Antolini ha estado bebiendo. Holden toma asiento y los dos comienzan a hablar, mientras la señora Antolini prepara café. El señor Antolini pregunta sobre la expulsión de Holden de Pensy. Holden revela que no le gustaban las reglas y regulaciones de este colegio. Como ejemplo menciona su clase de debate en la que los estudiantes fueron penalizados por desviarse del tema. Holden sostiene que las digresiones son más interesantes que el tema en sí. Y en lugar de ofrecer total simpatía, Antolini desafía amablemente a Holden, señalando que las digresiones a menudo distraen y que, a veces es más interesante y apropiado ceñirse al tema principal del debate. Holden comienza a ver la debilidad de su argumento y se siente incómodo, pero la señora Antolini corta esta tensión trayendo café para Holden y el señor Antolini antes de irse a la cama. Después de este respiro, el señor Antolini reanuda la discusión con una nota mucho más seria. Le dice a Holden que está preocupado por él, porque parece preparado para una caída muy importante, una caída que lo dejará frustrado y amargado contra el resto del mundo, particularmente contra el tipo de chicos que odiaban la escuela. Ante esta sugerencia, Holden se pone a la defensiva y argumenta que en realidad, después de un tiempo, se convierte en tipos semiparecidos como Ackley o Strand Laser. Después de un silencio incómodo, el señor Antolini explica, además de la caída que está imaginando, diciendo que la experimentan hombres que no pueden lidiar con el entorno que les rodea. Y le dice a Holden que si se aplica en la escuela, aprenderá que muchos hombres y mujeres han sido perturbados y preocupados de manera similar por la condición humana. Y también aprenderá mucho sobre su propia muerte. Holden parece interesado en lo que el señor Antolini quiere decir, pero está totalmente agotado. Finalmente no puede reprimir un bostezo. El señor Antolini se ríe, arregla el sofá y después de una pequeña charla sobre las chicas, deja que Holden se vaya a dormir. De repente, Holden se despierta, siente la mano del señor Antolini acariciando su cabeza. El señor Antolini dice que no fue nada, pero Holden se cree que el señor Antolini está haciendo un acercamiento sexual hacia él y se apresura a salir del apartamento. Capítulo 25. Después de dejar al señor Antolini, Holden se va a la estación Grand Central y pasa la noche durmiendo en un banco en la sala de espera. Al día siguiente camina arriba y abajo de la quinta avenida observando a los niños y sintiéndose cada vez más nervioso y abrumado. Cada vez que cruza una calle siente que va a desaparecer, así que cada vez que llega a un bordillo habla con su hermano muerto Ali y le suplica que le permita llegar al otro lado. Decide irse a Nueva York, hacer autostop hacia el oeste y no volver a casa ni a la escuela nunca más. Se imagina viviendo como un ermitaño sin hablar nunca con nadie y casándose con una niña sordomuda. Va a la escuela de Phoebe y le escribe una nota diciéndole que se reúna con él en el museo de arte para que le pueda devolver el dinero que ya le prestó. Mientras deambulan por su antigua escuela, se deprime aún más cuando encuentra las palabras que te jodan garabateadas en las paredes. Luego espera en el museo y Holden enseña a unos niños dónde están las momias. Les conduce por el pasillo hasta la exposición de la tumba, pero estos se asustan y salen corriendo, dejando a Holden solo en el pasillo estrecho. A Holden le gusta al principio, pero luego ve otro que te jodan escrito en la pared. Disgustado, especula que cuando muera probablemente escribirá las palabras que te jodan en su lápida. Deja la exhibición para esperar a Phoebe. De camino al baño se desmaya, pero minimiza el incidente. Phoebe llega al museo con una maleta y le ruega a Holden que por favor se la lleve con él. Se siente mareado y le preocupa volver a desmayarse. Él le dice que ella no puede ir con él y se siente aún más cerca de desmayarse. Ella se enfada y se niega a mirarlo y le devuelve bruscamente el sombrero de caza. Holden le dice que no se marchará y le pide que vuelva a la escuela. Ella se niega airadamente y él se ofrece llevarla al zoológico. Caminan hacia el zoo cada uno en un lado de la calle, por lo que Phoebe sigue muy enfadada con él. Después de mirar algunos animales, caminan hacia el parque, ahora en el mismo lado de la calle, aunque todavía no del todo juntos, guardando distanciamiento social como diríamos en el 2020 o 2021. Llegan al carrusel y Holden comienza a Phoebe para que lo monte. Se sienta en un banco del parque mirándola dar vueltas y vueltas. Se han reconciliado. Lleva puesto su sombrero rojo de caza y de repente Holden se siente tan feliz que cree que podría llorar. Capítulo 26. Holden concluye su historia negándose a discutir lo que sucedió después de su día en el parque con Phoebe, aunque sí dice que se fue a casa, se enfermó y fue enviado a la casa de reposo de donde ahora cuenta su historia. Dice que se supone que debe ir a una nueva escuela en el otoño y piensa que se aplicará allí, pero no tiene ganas de hablar de eso. Desearía no haber hablado tanto de sus experiencias en primer lugar, ni siquiera con Debe, que a menudo viene a visitarlo a la casa de reposo. Hablar de lo que pasó hace que extrañe, eche de menos a todas las personas de su historia. Y Holden es una persona que no quiere expresar emociones. Y con esto concluimos el resumen del guardián entre el centeno. Si os ha quedado cualquier duda me la ponéis en los comentarios. No olvidéis suscribiros para que siga haciendo vídeos y muchas gracias por estar allí. Un saludo.